Bueno, Presidente, esta visita a Paysandú, qué reflexión le genera, se habló mucho de descentralización, ¿no? Sí, primero de la nación como origen, la nación de todos, y si será importante en estos momentos donde hay discusiones lógicas, políticas sobre determinados temas, entender que el Uruguay es una gran nación construida por mucha gente a lo largo y ancho de la historia y cada uno de los que nos toca llegar al gobierno tratando de cumplir con los compromisos electorales, construir sobre lo que ya estaba bien hecho y cambiar lo que estaba mal hecho y tratar en este mundo tan vertiginoso que vivimos de pensar afuera de la caja y hacer cosas nuevas. Así que, además de pensar en dónde venimos, sobre todo hacia dónde vamos y que el gobierno es para todos, los que piensan distintos que se tienen que sentir incluidos. Presidente, ¿qué evolución hace de su reciente viaje? En términos nacionales, tuvimos algunas reuniones importantes con gente que está en el mundo con ganas de invertir y justamente lo que se señala como positivo de nuestro país, entre otras cosas, es el respeto a la democracia, es la institucionalidad, es un país, el nuestro, que se puede pensar a largo plazo. Cuando me tocó hablar con los fondos, le dije, me quedan 1.200 y pico días de gobierno, les puedo asegurar que quien venga, que no sabemos quién es, va a cumplir con las leyes y va a respetar la democracia y la institucionalidad. Y eso en el mundo vale mucho, eso que tiene Uruguay hace mucho tiempo y que tenemos que cuidarlo, vale muchísimo. Así que eso como parte positiva y después el interés de muchas naciones de tener vínculos comerciales con nuestro país, dependerá después la forma que se le dé, pero un país que reconoce el trabajo de los uruguayos, así como la civilización, la civilidad de todos los orientales. Yo me vine orgulloso de mi país. ¿En China ha habido algún avance en estos días? Estamos nombrando quienes van a seguir el estudio en conjunto de factibilidad. Así que esta semana seguramente por parte de Cancillería, que ha trabajado mucho en este tema, con el Ministerio de Economía también tengan noticias de quienes van a ser esos negociadores. ¿Qué es lo más que le desvela en esta reapertura de fronteras terrestres y sobre todo con Argentina? A nosotros nos desvela en general el trabajo de los uruguayos. Que la gente pueda vivir de su salario, de su trabajo y ese es el gran desvelo. Obviamente la apertura de fronteras tiene la parte positiva de que mucha gente quiere venir a Uruguay, no solo quiere venir a hacer turismo, y sabemos que estamos próximos a una temporada, sino también a venirse a vivir con su familia. Hay mucha gente interesada al respecto. Obviamente la preocupación coyuntural es la diferencia de precios por el tipo de cambio que tienen los otros países. Estamos trabajando en algunos textos legales, en algunas medidas, para paliar esa situación a partir de que se abran las fronteras para ambos lados. Es inminente. En estos días han habido reuniones con intendentes. Esta semana que viene continúan las reuniones en el Ministerio de Economía con delegados de los intendentes, con los centros comerciales del litoral, que muchos de ellos los recibí yo hace más de una semana en la Torre Ejecutiva. Viene por ahí tratar de hacer, de darle el estribo para que, de alguna manera, los comerciantes uruguayos de la frontera no se vean perjudicados. También hay que tener claro algo que no es menor. En Uruguay sigue vigente la emergencia sanitaria, ¿verdad? O sea, para salir del Uruguay y para entrar al Uruguay se requiere PCR. Uno cuando se vuelve o determinadas horas antes, y el otro siete días. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta que siga la emergencia sanitaria, el PCR es obligatorio para ingresar al país. ¿Oficia como traba para esto que temen los comerciantes y los intendentes de litoral? No sé si oficia como traba, o mejor dicho, no es la razón, porque no es que se puso ahora, sino que sigue vigente la emergencia sanitaria. O sea, quien quiera cruzar la frontera, por una hora o por varios días, por el bien sanitario de nuestro país, según la reglamentación vigente, se tenga que hacer un PCR. ¿El martes puede haber anuncios? Seguramente haya un principio de anuncios el martes, sí, porque venimos redondeando los textos legales y las medidas. ¿El tema había manejado la posibilidad hace unos días de que la emergencia sanitaria tenía algún fin necesario? ¿Se avanzó sobre eso? Estamos siguiendo día a día el devenir del COVID para así poder, en un tiempo breve, así como lo decretamos el 13 de marzo del 2020, de alguna manera terminar con la emergencia sanitaria. Pero tenemos que estar medianamente seguros de que el virus está o ha mermado y que no tiene argumentos o bases para crecer, como pasó en otros países. Ustedes lo están viendo, países que venían muy bien, hoy están con pico de contagio. Uruguay no le estaba pasando, así que lo estamos monitoreando de cerca. Presidente, para Cardinal TV, sobre la pauta publicitaria para los medios del interior, ¿en qué está eso? Nosotros primero estamos en algunos temas relativos a los medios de prensa. Ustedes saben lo que pensamos en general de la ley de medios. Hemos tratado de negociar en la coalición una modificación importante de la ley de medios vigente. Por otro lado, estamos tratando un pedido de cuta que refiere a transmisión de datos. Es algo que venimos insistiendo hace mucho, mucho tiempo. Veremos cuándo es que se lleva a cabo legalmente. Y por supuesto, que para los medios escritos, que están pasando por un momento complejo, los diarios a nivel regional o departamental, y para los medios televisivos o radiales, hay que tener una distribución equitativa de la publicidad. ¿Usted sabe quién va a distribuir eso? Si me quiere sacar bueno, no me apure, dice el dicho. Esto va a ser una fecha donde los precios de paridad de importación van a volver a ser los precios. ¿La paridad de importación van a volver a ser tema? ¿Cómo es la distribución? Nosotros estamos trabajando, primero de manera transparente, los precios de los combustibles. Y tiene cuatro componentes. Esto yo lo he hablado con algunos colegas de ustedes, pero está bueno repetirlo. El precio del combustible, paridad de importación, que es el que se toma en el Golfo de México. La parte tributaria, la parte tributaria de los combustibles, que ajusta entre ellos a principio de año. La parte de las ineficiencias, subsidios, etcétera, de la empresa petrolera, de ANCAP. Y por otro lado, la cadena de distribución. Entonces, nosotros tenemos, uno de los temas es el precio de los combustibles, que ha subido en estos días, lo venimos siguiendo. En estos días, la unidad reguladora ya va a dar su punto de vista. Y por otro lado, tenemos el famoso X de ANCAP, que ahí tenemos mucho para trabajar. Presidente, la diputada Moncillo de Cabildo Abierto tuvo, digamos, unas duras expresiones con respecto a la vicepresidenta del Uruguay. Daniel, yo no puedo opinar de lo que dice cada actor político del Uruguay. Pero tampoco puedo, porque si no, primero yo no soy padre, madre o tutor de nadie. Y cada uno es grande y sabe lo que dice, y cuál es el significado que le da. Ahora, ustedes entenderán que yo sigo siendo el mismo que cuando era diputado. Pero tengo otras responsabilidades. Yo no puedo atajar todos los penales, y no soy quién para opinar de cada cosa que dice un actor político. Entre otras cosas que no tengo el gusto de conocer a esta diputada, pero algún día hablaré con ella. Y como con toda la coalición, tenemos algunas cosas que estamos de acuerdo, y obviamente tenemos matices. En lo que hace a Beatriz Argimon, yo tengo el mismo respeto y tiene el mismo respaldo que desde que la elegí candidata, porque se está desempeñando de muy buena forma. Ese es mi punto de vista. A gente va a hablar con el Ministerio de Salud Pública, propósito de que es la utilización del tapabocas. También. Y el estacionamiento ya está, ¿no? Sí, por lo que se ve, por lo pronto, ¿no? Sí, por eso. Estamos analizando eso. Yo creo que el primer paso es que la gente, o terminar con la recomendación de que la gente lo use en espacios libres. Pero lo vamos a avisar en su momento. Yo he estado estos días en dos lugares poblados del mundo. En uno, menos de la mitad usa tapabocas, y en otro, en el entorno de la mitad. Pero, a ver, cuando se da una recomendación como el uso del tapabocas, la mayoría de la gente la cumple. Si el día de mañana decimos, bueno, no se usa afuera y se continúa usando adentro, esa es la recomendación, esperemos que se actúe de la misma manera. Se van a enterar cuando tomemos esa definición, que espero no demore mucho, que obviamente va a ser asesorado por los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública. ¿A corto plazo? ¿A corto plazo? Sí, sí, pero yo el día que tenga una fecha se la digo y hay que cumplirla. Así que como todavía no la tengo, no, no, prefiero mantenerla todavía en reserva. ¿Cuál es el fin de la reunión mañana con el presidente de Chile, Sebastián Piñera? El presidente de Chile está haciendo una gira por muchos países de América, y tenía intención de venir a nuestro país, y bueno, siempre es gustoso recibir a un presidente de otro país. En este caso, con algunos temas importantes, como por ejemplo, la alianza Atlántico-Pacífico es importantísima. Así que lo escucharemos e intercambiaremos, insisto. Me parece una buena oportunidad para pensar este tipo de temas. La última de mi parte, que tiene mucho que ver con el interior, ¿está definido, está cerrado el tema colonización? Definido y cerrado es cuando se termina de votar. Lo que está claro es que de ahí vienen los recursos, y lo que está claro es que si Uruguay quiere hacer un avance importante en materia de asentamientos, esta es la definición que tomó el gobierno, colonización tiene recursos suficientes, tiene hectáreas suficientes, hay que mejorar su gestión. Yo entiendo que mucha gente ahora se esté preocupando por colonización, en realidad deberíamos habernos preocupado mucho antes, en la compra de tierras, en la distribución de las tierras, y en el tipo de producción de cada lugar. Nosotros tenemos una clara vocación de asentar, o de que se pueda asentar quien quiere en el campo, eso hace, cuando se agrandan las familias, tienen que tener mayor extensión, eso hace a los campos de recría, que le da un alivio a algunos productores en algunas actividades, particularmente en lo que hace el sector lechero, pero también otras, y por eso una colonización moderna. Ustedes saben bien, porque saben del interior, que la moto fue la gran revolución del ámbito rural. La moto fue la gran revolución, mucha gente que trabaja a 4 o 5 leguas, va tempranito, antes de que amanezca, se va para las casas de tardecita, y después vuelve a hacer eso el mismo trabajo. Entonces tenemos que ver colonización con otra cabeza, con la misma de siempre, que la gente que quiere producir, que quiere dedicarse a actividades rurales, tenga y siga teniendo esto que, de alguna manera, es un subsidio que todo el país empuja para que siga habiendo productores, porque la soberanía alimentaria, el no despoblar el campo en este mundo moderno, es importantísimo. Pero también tenemos más de 200.000 uruguayos que viven en asentamiento. Se destinan en el entorno de 20 millones de dólares al año, con eso no alcanza, y por eso queremos hacer un gran esfuerzo para en estos 4 años, 3 años y medio que llega el gobierno, y después se potencie la cantidad de dinero para así tener más uruguayos viviendo en condiciones más dignas. Muchas gracias. Bueno, es que estoy acá abajo hace rato. Una pregunta. Ahora no, ahora se van a tirar todo el mundo al piso. Estoy haciendo el aguante. Estamos acá en la meseta y nadie te ha preguntado cosas de acá en la meseta. ¿Sería posible verlo alguna vez a caballo, por ejemplo, acá? Venía pensando eso, sí, sí, cómo no, el año que viene. El próximo año. Pero con flete propio. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.